Buenas tardes, licenciada Vanessa Cordero. Somos el grupo 5. Está conformado por Laura Pérez, Evelyn Torres, Cecilia Justiniano. Hoy vamos a hablar sobre el economista Hernando de Soto. Biografía. Nació en Arequipa el 3 de junio de 1941. Sus padres fueron el diplomático Alberto de Soto de la Jara y Rosa Polar Ugarteche. Es hermano del diplomático Álvaro de Soto, sobrino del expresidente y senador Mario Polar Ugarteche. En 1948 su padre se opuso al golpe de estado de Manuel Odria, por lo que su familia vivía en el exilio hasta 1963. Sus estudios comienzan en el Colegio Internacional de Ginebra, luego en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la carrera de Psicología Social, en la que culminó con la tesis sobre la naturaleza humana y las ideologías políticas. Luego regresó a Suiza en la Universidad de Ginebra en la carrera de Economía. En 1967 realizó un máster en Derecho Internacional y Economía en Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Sus obras, entre los más importantes están, El Otro Sendero, La Respuesta Económica al Terrorismo, en 1986, y con la colaboración de Enrique Hersey y Mario Ghibellini, El Misterio del Capital, porque el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo, en el 2000. Y realizar los derechos de propiedad, con premios importantes como Premio Suizo de la Libertad en 1995 por la Universidad de Saint-Guyen, elegido por la revista Time como uno de los cinco principales innovadores de América Latina en el 24 de mayo de 1999. También premio a Daniel Schmidt 2002 por la Asociación de Empresas Privadas de la Educación en Estados Unidos. Mi nombre es Cecilia Justiniano. Hoy les explicaré las principales características de Hernando de Soto. Fue parte del Partido Demócrata Cristiano. Luego, en 1979, de culminar sus estudios, regresa a Perú para ser nombrado director del Banco Central de Reserva del Perú, a fines del gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Luego buscaron establecer un defensor de pueblo para representar los intereses públicos en conjunto a la ILD y el gobierno de ese entonces de Fernando Baulández Terry y dicho acuerdo siendo renovado en 1986 por el gobierno de Alan García. En 1990, la segunda vuelta de las elecciones de Soto hace ahora Alberto Fujimori, quien resuelto ser presidente electo de ese año. Por lo que fue nombrado como representante de Perú en Estados Unidos para un convenio global de lucha contra el narcotráfico. Renunciando en enero de 1992, pero no pasó mucho tiempo hasta el golpe de estado del 5 de abril del mismo año. En conjunto, de nuevo con Fujimori, creando un calendario para la restitución demócrata. De Soto recomendó a Fujimori asistir a la conferencia de la Organización de los Estados Americanos ante la OEA en Nassau, Bahamas, para lo que Soto preparó un discurso con una propuesta al desarrollo de Perú, el cual fue rechazado por el mismo Fujimori, por lo que de Soto dejaría de trabajar para el gobierno. Y cabe resaltar que el nombramiento tuvo como objetivo la creación del programa TLC Hacia Adentro, que buscaba establecer las bases institucionales para que los pobres puedan acceder y operar en una economía de mercado moderno y globalizado. Hernando de Soto, conocido como el economista peruano, realizó el Decreto Supremo de Derecho a la Propiedad de Intereses Públicos para que las personas puedan tener una mejor oportunidad de crecimiento económico. Por ejemplo, obtener la facilidad de la licencia de funcionamiento para cualquier persona con las ganas de ejercer un negocio pequeño o grande. Estableció las bases de microempresas para que puedan hacer y operar en una economía moderna y globalizada para mayor crecimiento económico al país. Por ejemplo, al establecer las bases dio la oportunidad a las empresas para tener un mejor capital generando más comercio, trabajo y las posibilidades de exportación de mercadería y producto. Hernando de Soto afirma demostrar que el capitalismo es el sistema capaz de mejorar la calidad de vida en las poblaciones del mundo. Por ejemplo, combatiendo la pobreza desde abajo, dando la oportunidad de mejor calidad de vida, estableciendo una economía globalizada. Actualmente, Hernando de Soto se postula a la candidatura a la presidencia para establecer un partido capitalista para ayudar a la gente y poder hacer un libre comercio. Por ejemplo, ¿quiere establecer un capitalismo de un sistema social y nuevo gobierno igualitario? Gracias.